...que le debíamos. Estas son historias de mujeres que merecen ser contadas. Hoy te mostramos y te contamos una de las tantas historias duras y tristes que viven las mujeres que son golpeadas. Violencia de género, una problemática que no acaba. Bueno Claudio, muchísimas gracias por recibirnos y por charlar con nosotros de un tema muy complicado y que en muchos años se cayó en la Argentina, que es la violencia de género, la violencia contra la mujer. Así que te agradecemos por abrir tu corazón y contarnos un poquito de tu historia. Claudio, sé que tenés ocho hijos, te han hecho flamante abuela de siete nietos. Esa es la parte linda de tu historia, que es tu realidad. Contanos un poquito de tu pasado. Vos sos una mujer golpeada que por un pelito zafó. Bueno, yo tenía cinco hijitos cuando conocí a esta persona que se presentó como lo mejor. Vos sola, con cinco chicos, dijiste que este es... Claro, ya cuando estuvimos con él ahí, fue el enfiado, fue el enfiado. Golpeaba a mis hijos, los hacía dormir afuera, me quebró dos costillas, mis últimos golpes fueron con una cadena, les pegó un golpe de puño a mis hijas que eran mujeres cuando tenían 12, 14 años. Tengo que preguntarte, ¿no, Claudia? ¿Por qué te quedaste junto a él? Porque tenés 14 años, ¿no? Sí, a muchas nos pasa lo mismo. Vamos, hacemos denuncias, hacemos denuncias, hacemos denuncias. No nos prestan atención. Imagínate yo con cinco chiquitos, ¿dónde iba con cinco chiquitos? ¿Te pueden tener un día, dos días? ¿Cómo salió, Claudia, del lado de un golpeador? Eh, bueno, mira, yo salí porque, bueno, ya mis hijos crecieron, me dijeron, bueno, basta, mi hijo ya era grande, ya está mi esposa, y me dijo, le dijo, basta, con mami, basta, terminemos, y me llevo a su casa. ¿Cuál es el recuerdo más triste que se te vino en la cabeza ahora? ¿Y lo que te hace más fuerte? Tengo una imagen, siempre digo lo mismo y siempre lo cuento, y a veces me da ganas de llorar, cuando mi golpeadora, mi hijo de 14 años, lo colgó, así, del cuello contra la pared, y mi hijo, las dos lágrimas por aquí, diciéndome, mami, sálvame. Y yo lo miraba, y él, mientras lo tenía así, se dio vuelta y me dijo, si te metes, te arranco la cabeza. Y ese es el dolor, o ver a mis hijos que a lo mejor estaban al frente con frío, con hambre, porque él los corría afuera, y me decía, come, no vas a comer. ¿Cómo podía tragar la comida? ¿Cómo podía si mis hijos estaban afuera, con hambre, y uno de los nenes para dormir se había tapado con una chapa un día de frío, se estaba congelando? ¿Qué mensaje les das a las mujeres que hoy están viendo el programa, y que son golpeadas, y que no se animan a denunciarlo? Mira, yo siempre digo esto, que se animen, que hoy se puede, que hoy es una cachetada, mañana es una patada, y después puede ser en lo fatal. Y ese perdonarme, no lo voy a hacer más, se arrodillan, te piden perdón, llora, es mentira, porque el golpeador no se cura, salvo que diga, si voy junto con vos a una sesión con un psiquiatra, con un psicólogo, que te acompañe, que realmente quiere cambiar, nosotros apoyamos a esos hombres que quieran cambiar. Pero sí se puede salir, y ¿sabes qué le digo? A veces, si no puedes ir por ahí, porque está él, bueno, manda un papelito con tu hijo a la maestra, contale a tu vecina, o alguna forma, se lo sabe. ¿Pudiste salir? Pude salir, hoy soy feliz, hoy soy feliz con mis hijos, con mis nietos, tengo un nenito de seis años, tengo una actual pareja, tiene necesidad. ¿Volviste a creer en el amor? ¿Se puede volver a creer en el amor? Sí, se vuelve a creer, me apoya en todo, está siempre, tiene 60 años, tenemos un hijo de seis años, y los nietitos siempre con nosotros, todos los domingos nos reunimos, somos una familia... ¿Volviste a empezar? Volví a empezar, y hoy quiero seguir, quiero luchar, hoy ya tengo abierto un roperito comunitario, y quiero abrir un merendero, ni así me digan que soy muy humilde. En la barriga para el mundo. En la barriga para el mundo. Claudia, gracias, gracias por estas flores, que si quieres hacer que uno les cuide, gracias por abrirme su corazón y contar lo que le pasa con muchas mujeres que no se animan a contar que son golpeadas. Acá hay un ejemplo de una mujer que salió y que sigue ayudando. Gracias. Vos podés decir basta, vos podés salir, vos podés volver a empezar, como Claudia. Estas son historias de mujeres que merecen ser contadas y mostradas.